¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha ocurrido? ¿Y si ese dragón sigue merodeando por aquí? Disparcaos y buscad supervivientes. Tenemos que ver a qué nos enfrentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Alguna parte! ¡Ha atrapado a Joroki y a Thor cuando intentaban ponerse a salvo! ¡Guardias! ¡Se ha ocurrido! ¿Dónde está el dragón? ¡Cámbito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy gracias! Había olvidado que eran entretenimientos. ¡Apuesen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apuesen! ¡No, Llanjo Cron! ¡Drota de llena de honor! ¡No, Llanjo Cron! ¡Vamos a asedir tenían oscar. Así se dispara, muchachos. ¡Retroceded! ¡Retroceded!